Música En este tutorial vamos a aprender cómo usar la herramienta CITAR SITE desde distintos recursos de información Vamos a empezar por el catálogo FAMA Esta herramienta, que es un procedimiento sencillo para realizar referencias podemos aplicarla a la elaboración de trabajos académicos Es muy fácil de identificar mediante las comillas y normalmente trabajaremos con las citas o las referencias de manera individualizada Por ejemplo, en el catálogo FAMA tenemos este libro, Endocrinología Clínica Hacemos clic aquí y como vemos, nos genera la cita en distintos estilos y solo tendríamos que copiar en el portapapeles Ahora vamos a ver la herramienta en la plataforma eLibro Ya tenemos un documento seleccionado y podemos utilizarla tanto desde fuera del libro Haciendo clic aquí, CITAR LIBRO y siempre buscamos las comillas y como vemos, nos permite copiar la cita generándola también en distintos estilos Podemos usar el CTRL-C Si entramos a leer el libro en línea también encontramos la herramienta aquí Fácilmente identificable Vamos a otra plataforma En este caso de Elsevier Clinical Key Student En este caso tenemos que ir a nuestra estantería Normalmente usamos la opción o el acceso personalizado a esta plataforma Y abrimos, por ejemplo, este libro de farmacología Aquí lo tenemos Y si os fijáis, aquí abajo en el lado derecho encontramos el icono de la cita Simplemente haríamos clic ahí y copiamos Vamos ahora a usar la herramienta CITAR en la videorevista Jove En este caso también lo haríamos desde nuestra cuenta con acceso personalizado Aquí tenemos ya un artículo seleccionado y como podéis ver aquí tenemos la opción CITAR este artículo En este caso no vemos las comillas pero vemos claramente la opción Daremos clic a copiar la cita y ya podemos pegarla en el documento que nos interese Podemos ver aquí cómo está siendo citado este artículo Vamos a otra plataforma En este caso se trata de ING Book Y bueno, tenemos ya localizado un documento que nos interesa sobre física y buscamos como siempre las comillas que está aquí en este lado derecho en este menú Creamos cita Tenemos distintos estilos La generamos y simplemente copiaríamos el que nos interese MLA, APA, Chicago o Harvard Estos son los estilos bibliográficos normalizados Para finalizar vamos a ver la misma opción en este caso en Google Académico He hecho una búsqueda previamente sobre nanotecnología en España y si nos fijamos bajo cada documento aparecen las comillas simplemente haríamos clic ahí y nos aparece las distintas referencias en los distintos estilos y simplemente podríamos copiar el formato que nos interese Bueno, pues esto es todo y aprovechar esta herramienta para, bueno elaborar de manera más rápida las referencias de vuestros trabajos Muchas gracias por vuestra atención Gracias